Día número 68, dando la vuelta al mundo en 80 días, el día de hoy nos despertábamos en la ciudad de Nueva York y empezábamos el día conociendo a algunos seguidores y por la calle nos encontramos unos aparatitos para hacer TikToks que valía 25 pavos cada TikTok, Adri no sé por qué decidió pagar uno y bueno, este fue el resultado. Times Square está lleno de un montonazo de espectáculos y pantallas LED, algunas 3D que están muy curradas y un dato sobre las famosas escaleras rojas es que se calcula que pasan alrededor de 13.000 personas cada día por ahí y bueno, seguimos explorando las calles y en cada una te encuentras una cosa más random que la anterior literalmente parece que estás en TikTok en la vida real y estas son las famosas pizzerías de 99 centavos o un dólar por cada porción y la verdad que están muy muy buenas hay que reconocer que los policías de Nueva York son muy muy majos y aquí tenemos a Jopa haciendo amigos un tanto peculiares la verdad y resulta que el Tesla se nos estaba quedando sin batería así que buscando un lugar donde cargarlo de repente nos encontramos a Anuel por la calle pero como acabáis de ver no nos dejaron hacernos una foto con él y Jopa que es súper súper fan de él se derrumbó por completo la verdad que nunca le había visto llorar así y bueno, como era de esperar Jopa se quedó debajo del hotel toda la noche así que ahí estamos despidiéndole y nada, esperemos que no le haga nada al duende verde esta noche ya sabéis cómo va esto, nos vemos mañana, bye bye